La suspensión de la Supercopa sigue dejando coletazos. Arturo Vidal en su transmisión de Twitch habló de todo sobre lo ocurrido ese día y encendió una alarma en Colo-Colo, al responderle duramente a Jaime Pizarro, ministro del deporte y papá de su compañero Vicente en Los Alvos. Este video llega gracias a OneXVet, el sitio donde podrás realizar apuestas en una diversidad de deportes y por supuesto en partidos de fútbol. Te invito a registrarte con mi código especial 1XACO y obtendrás un bono en tu primer depósito. Encuentra el link en la descripción del video. Apuesta con responsabilidad y gana con OneXVet. El secretario de Estado manifestó que las declaraciones de Vidal pospartido fueron desafortunadas. A veces el jugador está inmerso en el vértigo del partido, en la definición de una final, y no tiene el alcance de lo que estaba sucediendo realmente. Esa visión que había de lo que era el partido no se condecía con lo que sucedía. Hay que condenar la violencia. Comentó porque el King quería finalizar el encuentro. Palabras que molestaron al ex Barcelona y Bayern Múnich. Ministro del Cawin, por favor. No te metas. Tienes que hacer lo tuyo. Eres el ministro del deporte. Preocúpate de eso. Se mete en lo que dije yo. Debe de ser que no tiene trabajo que hacer. No cacho. Que lata porque es una buena persona. Yo no tengo nada contra él. Lo he saludado bien. Pero cuando se meten conmigo eso ya no va. No va. Aseguró Arturo Vidal.